Saludos a todos los que se conectan con nosotros con la revista de Medicina y Salud Pública. Yo soy Limari Suárez y hoy vamos a estar discutiendo un tema que afecta a cierta población y queremos desarrollarlo y orientarlos a todos ustedes sobre esta situación que afecta a muchas personas. Y para hablar sobre este tema en particular, el tema que vamos a estar discutiendo es la detección y manejo de la incontinencia urinaria masculina o incontinencia urinaria de esfuerzo. Y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Omar Soto. Él es urólogo. Saludos, doctor. Muchísimas gracias por estar disponible. Sí, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es la incontinencia urinaria de esfuerzo, doctor? Pues básicamente la palabra incontinencia por esfuerzo, ¿verdad? Si hablamos del término incontinencia como tal, eso describe una condición médica donde hay fuga o escape de orina sin el deseo del deseo del deseo, ¿verdad? Una incontinencia por esfuerzo es aquella en donde está asociada algún tipo de esfuerzo del paciente, sea por reírse, pararse, levantar algún objeto, en donde al hacer ese tipo de acción, el paciente entonces tiene una fuga o un escape de orina, o casualmente, como hablamos, que se orina encima o tiene algún accidente, como a veces los pacientes lo describen. ¿A quiénes le afecta esta condición? Bueno, básicamente, cuando hablamos de la incontinencia por esfuerzo, especialmente en los hombres, la gran mayoría de estos pacientes son aquellos pacientes que son sobrevivientes de cáncer de próstata y que tuvieron algún tipo de tratamiento para este tipo de condiciones. Esa es la población mayor de esto, ¿verdad? Dentro del espectro de lo que es la incontinencia masculina, hay un grupo menor, ¿verdad?, que son los pacientes que pudieron haber tenido algún tipo de intervención o tratamiento relacionado a alguna condición médica en donde se afectó, ¿verdad?, el mecanismo de incontinencia o el músculo, ¿verdad?, que controla esa fuga de orina del paciente. Pero, ¿verdad?, la gran mayoría de las veces son pacientes sobrevivientes de cáncer de próstata que, como consecuencia de su tratamiento, pues tienen incontinencia urinaria. Además de estos pacientes que usted habla, que son sobrevivientes de cáncer de próstata, ¿hay algunos factores, doctor, de riesgo que puedan propiciar que un hombre empiece a padecer de esta incontinencia urinaria? Sí, pues como en general, ¿verdad?, ya hemos mencionado lo que es el tratamiento de cáncer de próstata, pero la edad, obesidad y algunas condiciones médicas también son factores de riesgo asociados a la incontinencia urinaria, ¿verdad?, en especial por el esfuerzo, ¿verdad? Los pacientes de mayor edad van a tener mayor riesgo, los pacientes obesos, ¿verdad?, al tener más peso en la cavidad abdominal, pues podrían entonces predisponerse a tener una mayor fuga de orina y algunos pacientes diabéticos también pudieran tener algún tipo de padecimiento nervioso donde se afecta ese mecanismo de incontinencia por los cuales entonces tendrían accidentes asociados a una vejiga llena o un accidente en el momento donde ellos no desearían, ¿verdad?, tener fuga de orina y esa es, ¿verdad?, básicamente la razón por la cual los pacientes buscan ayuda, ¿verdad?, están teniendo experiencias sociales no deseadas, ¿verdad?, en donde están teniendo fuga de orina, tienen que ir al baño a cambiarse, se les moja la ropa, se tienen que ir de cualquier evento, no pueden, ¿verdad?, no visitan a la familia, no quieren a veces ni salir de la casa, ¿verdad?, por ese tipo de experiencias desagradables que entonces pues los conlleva a buscar ayuda. Doctor Soto, usted habla que la edad puede ser uno de los factores, ¿particularmente de qué edad estamos hablando cuando un hombre puede empezar a experimentar algunos síntomas de incontinencia urinaria si no ha tenido cáncer de próstata, si no es un paciente que está típicamente en lo que son, ¿verdad?, los criterios médicos que podría padecer de incontinencia urinaria. Cuando hablamos de incontinencia urinaria y la edad, básicamente hay una relación más por lo que sería la incontinencia urinaria por urgencia, y esto está relacionado básicamente a la próstata grande o lo que se llama hiperplaza benigna de la próstata, en donde entre más edad tengamos, pues se sabe que podría haber un problema relacionado a la próstata, y lo otro es lo que se llamaría una incontinencia funcional, ¿verdad?, que es donde desafortunadamente o, digamos, tenemos las piernas más lentas y ya somos más viejitos y no podemos llegar al baño a tiempo, ¿verdad?, esperamos mucho y entonces tenemos un accidente. Cuando hablamos de la incontinencia por esfuerzo, que es lo que se llama en inglés como stress urinaria incontinence, Esa está muchas veces asociada a lo que es, como ya mencionamos al tratamiento de cáncer de próstata o algunas condiciones médicas que se ven pacientes mayores de 40 años en lo regular, ¿verdad?, con una incidencia mayor, ¿verdad?, ya a los 60, 65, el 25% de los hombres después de la edad de 75 años pudieran tener algún incidencia de cáncer de próstata, que no necesariamente eso va a llevarlos a tener incontinencia urinaria, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, está asociado que entre más viejitos nos ponemos, más condiciones médicas, ¿verdad?, podemos padecer, como dicen los pacientes, que después de los 16 años lo que hacemos es ir a los médicos, pero sí, eso es lo que se ha visto. El problema, y no es un problema como tal, pero es que está la asociación, ¿verdad?, de la edad y otras condiciones médicas que por consiguiente pudieran entonces tener incontinencia asociada a eso, o a veces se mezcla un poquito y decimos que vino primero el huevo o la gallina, ¿verdad?, con relación a lo que es el tratamiento de la incontinencia y la condición médica como tal, que entonces pudiera decir, me puse viejo, pero es porque me puse viejo o es porque estoy viejo, tengo esto y lo otro, viceversa. Usted mencionaba ahora, lo escuchaba con detenimiento, doctor Soto, y mencionaba la próstata más grande. ¿Me podría explicar qué es lo que ocurre con un paciente, con un hombre, particularmente después de cierta edad, que la próstata se engrandece y entonces eso a su vez desencadena estos episodios de incontinencia? Sí, básicamente lo que ocurre a través de la vida de un hombre es que hay un crecimiento veniendo de la próstata por los estímulos hormonales y eso le ocurre a todos los hombres, ¿verdad? Yo le digo a todos mis pacientes que el pelo se nos pone blanco o se nos cae y la próstata se nos pone grande, ¿verdad? Eso no necesariamente va a tener una implicación clínica a menos que el paciente desarrolle unos síntomas en donde pudiera tener síntomas, de verdad, lo que categorizamos como síntomas de tracto urinario bajos y donde uno de ellos pudiera hacer incontinencia. Y básicamente lo que ocurre es, la próstata es una glándula donde hormonalmente está estimulada y tiene un crecimiento y causa síntomas urinarios, ¿verdad? En buen español y simple para que los pacientes lo entiendan. No necesariamente porque una próstata se ponga grande, el paciente va a tener síntomas, ¿verdad? Hemos visto pacientes que tienen una próstata doble de tres veces el tamaño, ellos sienten que pueden vaciar la vejiga bien, que pueden aguantar los deseos de urinar sin tener ningún tipo de accidente y eso entonces básicamente no tiene ninguna implicación clínica que el paciente tenga la próstata grande. Lo importante en realidad es lo que serían los síntomas urinarios, cuánto molestoso sería eso en lo que es la calidad de vida del paciente y con eso, ¿verdad? Lo que es el cernimiento de cáncer de próstata, que yo creo que es lo más importante cuando hablamos a veces de la próstata y de la salud del hombre, porque la realidad del asunto es que hoy en día si podemos detectar cáncer de próstata temprano, ¿verdad? Aunque algunos de sus tratamientos pudieran tener unas consecuencias que impactarían la calidad de vida, existen soluciones y existen formas de tratar a esos pacientes para poderles devolver la calidad de vida que ellos tenían antes del diagnóstico tanto de cáncer de próstata como hiperplasia benigna de la próstata o como episodios de incontinencia asociados al esfuerzo o a la urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo primordial, ¿verdad? Lo más importante es que el paciente entienda que hay opciones de tratamiento, que hay formas de poder ayudarlo para poder devolverle una calidad de vida satisfactoria a ese paciente para que él pueda seguir disfrutando de las cosas que le gustaban y evitar esos accidentes tan desagradables que pudieran, ¿verdad?, incapacitarlo, ¿verdad?, en cierta manera a poder disfrutar de un día a día. ¿Cuáles son las complicaciones que están asociadas, doctor Soto, a lo que tiene que ver con la incontinencia urinaria de esfuerzo? ¿Existen algunas complicaciones que eso se desencadenan? ¿Otros problemas? Pues, en cierta manera sí, ¿verdad? Y hay dos reglones bien importantes y hay uno que yo digo hasta más importante que el otro y no necesariamente es porque no hay forma como de cuantificarlo, ¿verdad? Y hay complicaciones, yo lo divido en dos maneras, ¿verdad? Están las complicaciones físicas, ¿verdad? Lo que le pasa al cuerpo asociado a la incontinencia. La gran mayoría de las veces esos pacientes podrían experimentar problemas de la piel porque al estar siempre mojado, es como, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes a veces, como los bebés, no le cambia el pan, pero al bebé le va a dar rash, ¿verdad? Y eso le puede pasar a un adulto, ¿verdad? Y eso puede ser algo relativamente capacitante e incluso pudiera, ¿verdad?, desarrollar úlceras, pudiera desarrollar infecciones de la piel. Pero en lo que yo he visto, por lo menos en mi práctica, que yo diría un poco más, que tiene un impacto más grande a largo plazo, es que ese paciente muchas veces se limita de interacciones sociales por el hecho de que tiene incontinencia. Y eso tiene un efecto, yo diría, de salud mental más grande de lo que quizás a veces nosotros lo vemos. Y yo lo veo más ya cuando el paciente está curado, ¿verdad? O hemos hecho algún tipo de intervención que el paciente le dice, contra doctor, gracias, ahora yo puedo ir a visitar a mis nietos, ahora yo dejo que mis nietos se me sienten en la pala. Entonces, ese tipo de complicación, ¿verdad?, no es algo que podemos cuantificar tan fácil, pero cuando tú en realidad estudias a esa población, te das cuenta que hay un efecto negativo en lo que es el aspecto de su salud mental con relación a su problema de incontinencia. Hay pacientes que te dicen, ahora puedo salir, y antes no podía salir o algo. Y eso para mí, yo creo que tiene un efecto mayor, porque cuando a veces uno se sienta a hablar con estos pacientes, o incluso uno ve y se sienta a hablar con ellos, ellos te dicen, mira, yo llevo cinco años que yo no puedo salir, o recuerdo a veces pacientes que no se quieren montar en un avión, porque dicen, es que si yo estoy tres horas en el avión, ¿cómo voy a cambiar el pamper? ¿Y dónde voy a meter el pamper? Entonces, son dinámicas que no necesariamente, ¿verdad?, las podemos cuantificar quizás como un gasto médico, ¿verdad? Mira, este señor tiene una piel, pero en realidad tiene un efecto negativo en lo que es su salud mental, y lo hemos visto, llevamos cuántos años ya, dos o tres años en la pandemia, y como eso nos afectó la limitación social, y esos pacientes se limitan, y es bien interesante ver cómo el tratamiento cambia sus vidas, y por eso yo me considero un cirujano a veces de calidad de vida, ¿verdad?, porque este tipo de intervenciones que nosotros podemos hacer, en realidad, lo sé ahora, que llevo más de cinco años en la práctica, afecta mucho más de lo que uno hubiese pensado, ¿verdad?, uno no lo ve. Hablemos de eso, precisamente de esas alternativas que tiene ese paciente que usted me menciona, que hay personas que han dicho, wow, yo llevaba cinco años que no me atrevía a salir por esto de la incontinencia y el efecto que esto tiene, obviamente, en la salud mental. ¿Cuál alternativa? Cuando ese paciente llega a su oficina, ¿qué alternativas usted le puede ofrecer? Pues mira, en general, cuando hablamos del tratamiento de incontinencia urinaria por esfuerzo en el hombre, ¿verdad?, está lo que sería el gold standard, ¿verdad?, que es un esfínter artificial y lo que hay que hacer es usar un dispositivo hidráulico, que es la forma que yo se lo explico a los pacientes, en donde se trata de devolver la funcionalidad del músculo que cerraba para que, o la compuerta, ¿verdad?, yo le digo a los pacientes, la zapatilla, ¿verdad?, de la zapatilla natural que tú tenías se pudo haber afectado y entonces hay que reemplazarla, ¿verdad?, yo te puedo entonces implantar una, lo que se llama un esfínter artificial y, ¿verdad?, yo, no vulgarmente, pero casualmente yo le digo a los pacientes que le vamos a poner una zapatilla, ¿verdad?, y esa zapatilla es la que él va a poder controlar para poder el flujo. Hay un grupo de pacientes que si la zapatilla les funciona, la natural, ¿verdad?, el esfínter natural les funciona, pero necesitan algún tipo de ayudita extra, ¿verdad?, esos pacientes se benefician de algo que se llama el cabestrillo o en inglés se conoce como el mail sling, ¿verdad?, es básicamente un dispositivo que le devuelve un poco de soporte al piso pélvico para que entonces la zapatilla natural del paciente o el esfínter natural del paciente pueda tener una función y ese paciente pueda evitar los accidentes asociados al esfuerzo. En resumen, la cirugía en realidad es lo que la gran mayoría de las veces beneficia a estos pacientes. Va a depender del grado de continencia, ¿verdad?, o si hay algún tipo de, si la zapatilla natural o el esfínter natural del paciente funciona, el tipo de tratamiento quirúrgico que le podemos ofrecer a ese paciente. ¿Y cuán invasiva es esta cirugía? Porque a veces, particularmente a los hombres, uno le habla de una cirugía y se asusta. Se ponen miedo, sí. Exacto. ¿Cuán invasiva es? Pues mira, a mí el término invasivo, ¿verdad?, es como un poco difícil de predecir, porque toda cirugía es invasiva, ¿verdad? Todos vamos a entrar al cuerpo, sea por un rotito o sea por algo bien grande, siempre vamos a hacer algún tipo de intervención que puede ser emergencia. La realidad es que el tratamiento de incontinencia, en la gran mayoría de las veces, se pudiera catalogizar como una cirugía poco invasiva. Es una cirugía, en la gran mayoría de los casos ambulatorios, ¿ok? Así que los pacientes llegan de su casa en la mañana y ya por la tarde están en su casa descansando. Este, irrespectivo, ¿verdad? Esa es en mi práctica. La gran mayoría de las veces, este, tenemos, los pacientes se van, llegan de su casa y se van, ¿ok? Este, irrespectivo de la cirugía, sea tanto la cirugía de la mallita o del male slinker cabestrillo o del esfínter artificial, este, ¿verdad?, de, de, que se implanta. Es interesante, ¿verdad?, mencionar que el esfínter, ¿verdad?, que como mencionamos, es el gold standard, lo que es el tratamiento de incontinencia, lleva en el mercado más de 50 años, ¿verdad? Y cuando yo empecé mi entrenamiento, quizás se consideraba una cirugía un poco más invasiva, ¿ok? Yo me acuerdo que cuando yo, yo me entrenaba, esos pacientes se quedaban en el hospital una o dos noches y era un poco diferente, ¿verdad? Yo, gracias a mi entrenamiento, mi experiencia, etcétera, etcétera, estos pacientes se van a la casa ese mismo día, un grupo de pacientes no necesitan ningún foli ni una sonda. Así que ese paciente viene al hospital, se hace su cirugía, se va a su casa con, ¿verdad?, medicamentos del dolor, antibiótico, etcétera, 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 pero la gran mayoría de las veces ellos no tienen una consecuencia grande como una cirugía tan, ¿verdad?, como, digamos, una laparotomía, ¿verdad?, que es una exploratoria o lo que sea, porque, ¿verdad?, es algo un poco menos invasivo con relación a lo que es la cirugía per se y la recuperación también tiende a ser un poco más llevadera en ese sentido. Es importante, ¿verdad?, los pacientes vienen ya con la expectativa, a veces uno dice cirugía, entonces ellos, pues, espérate, yo no me quiero operar, eso ocurre, pero como ya mencionamos, hay pacientes que llevan 5 o 10 años, yo senta, hay gente que está desesperada, a veces creo que le tengo que decir, mira, en verdad, no, digamos, no eres candidato y me la se va medio triste en ese sentido, pero la realidad a veces tiende a ser una cirugía bastante llevadera, con bastante experiencia, ¿verdad?, en el mercado, ¿verdad?, es el AMS 800, ¿verdad?, eso es el nombre, ¿verdad?, del dispositivo, básicamente, AMS era la compañía original, eso ahora pasó a una compañía diferente que se llama Posture Scientific, ¿verdad?, que son los distribuidores del device, y es básicamente el dispositivo que tenemos para poderle ofrecer a los pacientes aquí en Puerto Rico para el manejo de incontinencia, ¿verdad?, yo digo de moderado a severo, es este tipo de pacientes que se beneficiaría más de lo que sería ese dispositivo, el AMS 800, y básicamente, yo lo puedo decir que, en mi experiencia, como ya hemos mencionado, los pacientes están bastante contentos, es un producto que lleva 50 años, lleva más que yo aquí en la tierra, así que, tengo que confiar en él, ¿verdad?, porque yo, si yo, ¿verdad?, como cirujano, yo veo que la experiencia es importante, ¿verdad?, y es un producto que se ha batido, es de los pocos productos que te puedo decir que quizás es el mismo modelo desde que se lo inventaron, ¿verdad?, ha tenido muy pocas modificaciones, si ha tenido sus modificaciones, de que si le vamos a poner antibiótico aquí, vamos a hacer esto aquí, eso allá, pero la ingeniería original del device ha sido bastante similar, así que es algo interesante en ese aspecto, donde, ¿verdad?, fue algo que se diseñó hace mucho tiempo y ya llevaba, ¿verdad?, yo no tengo los números, yo no sé los números de los pacientes implantados ni nada de eso, ¿verdad?, en el mundo, pero les puedo decir que yo he visto pacientes más, y él mismo en mi oficina, vi un paciente, llevaba como 15 años, ella con el dispositivo, y ya las zapatillas se le está desgastando, como yo les digo, y le digo, mira, eso pasa, tú sabes, ya le sacaste jugo, como yo les digo, le sacaste bastante millaje a ese dispositivo, y al momento, ¿verdad?, de reemplazarlo, porque ya quizás, ¿verdad?, como todo sistema hidráulico o plomería, ¿verdad?, podría velar un poquito de desgaste en donde necesitas, ¿verdad?, por quizás ajustar eso un poco más, y entonces, pues, conllevaría entonces otro tipo de intervención, etcétera. Y, doctor Soto, una vez la persona, ese hombre se realiza esta intervención quirúrgica para, pues, tratar lo que es la incontinencia urinaria, ¿cuándo es que ve los resultados? Después que sale, usted dice que normalmente, típicamente la operación es ambulatoria, o sea, entras y te vas ese mismo día. Después de esa operación, ¿cuándo es que ese hombre empieza a ver que ya puede contener esa orina y que ya no sufre de la incontinencia urinaria de esfuerzo? Eso es muy buena pregunta, porque eso es bien importante. Lo primero que yo le digo a los pacientes, ¿verdad?, antes de la cirugía, conlleva un proceso de cuatro o seis semanas, ¿verdad?, donde vamos a decidir cuándo vamos a activar y empezar a usar ese dispositivo. La realidad del asunto es que la gran madre de los pacientes, luego de la cirugía, van a continuar con la incontinencia. ¿Por qué? Porque ese dispositivo se implanta, pero se deja desactivado, así que se deja con la compuerta abierta. Una vez empieza entonces el proceso de sanación, el paciente regresa a la oficina a la cuarta o sexta semana, en donde empezamos a activar, ¿verdad?, lo que sería el dispositivo. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se activa? Eso, déjame ver si yo tengo por aquí, yo creo que tengo, vamos a pedir a la producción que me tienen así, algo para enseñarle más o menos lo que es, para que vean. Mira, básicamente, esto es un diagrama de lo que sería el dejan buscar aquí la cámara de lo que sería el dispositivo, ¿verdad? Pero va más fácil. Básicamente, esto es lo que se implanta dentro del paciente, ¿verdad? Esto sería la famosa zapatilla que va alrededor de la uretra, ¿ok? Ok. Esto sería un reservorio de agua, en donde conlleva el movimiento de agua, que va a ir de aquí a la argollita o a la zapatilla artificial. Y esto es básicamente el botoncito que el paciente tiene dentro del área escrotal para él activárselo y desactivarlo. Yo uso el término ciclar, ¿verdad? Porque activar y desactivar es otra cosa, y ciclar es lo que hace el paciente todos los días. Así que una vez implantemos el dispositivo, yo lo dejo como bloqueado, ¿verdad? Como que frisado en el tiempo, para que la puerta se quede abierta por el periodo postoperatorio inmediato. Durante esas cuatro a seis semanas, el paciente básicamente está en un proceso, yo digo, educativo. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Básicamente, él va a empezar a buscarse esto en el área del escroto. Y una vez ya yo sé que él tiene la... ¿Lo palpa? Lo palpa. Él lo tiene que palpar. Lo palpa. Esto se pone de una manera... Déjame si lo puedo enseñar aquí. Esto es un dibujo más o menos de... Esto se pone, ¿verdad? Esto va a estar dentro del área escrotal. Entiendo. Se pone bastante, no a flor de piel, ¿verdad? Pero que el paciente lo pueda palpar. Y lo que básicamente yo hago es que durante ese periodo postoperatorio, yo lo que quiero es que él sepa dónde está y que vaya entonces palpándolo. ¿Por qué? Porque yo le digo al paciente que cuando yo lo active, yo quiero que él pueda activo, se aclare el dispositivo con los ojos cerrados, con la luz apagada, con lo que puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ocurre que si el paciente espera mucho y todavía está ahí, puede tener un accidente, ¿verdad? Porque la compuerta está cerrada de momento. Entonces, lo que hacemos básicamente es que en el periodo postoperatorio, ya para la cita de la semana 4 a la sexta, yo le doy un botón especial que tiene esto y esto empieza entonces a funcionar, ¿ok? Y entonces ya el paciente tiene la capacidad de aguantar, ¿verdad? O evitar los accidentes de incontinencia orinada asociado al esfuerzo, ¿verdad? Ese paciente ya puede pararse de una silla sin tener fuga de orina, se puede reír, se puede toser, puede estar minimizando, ¿verdad? Lo que sería la fuga de orina, porque tiene, ¿verdad? Esa zapatilla artificial que está protegiendo, ¿verdad? Y está aguantando para que entonces no haya fuga de orina y entonces él pueda disfrutar, ¿verdad? Desde un poquito de mejor calidad de vida con relación a su vida, ¿verdad? Porque eso no creo que... Qué interesante. No, no, yo de hecho desconocía completamente de que el dispositivo requería una intervención directa del paciente, del que tiene el dispositivo para que pueda funcionar. No es que es algo automático, no es que te ponen una zapatilla y eso automático sirve de hidráulico o de compuerta para retener esa orina. Y una vez, usted me explica, doctor Soto, que a las cuatro o seis semanas empieza ese proceso de una vez sana de la operación, empieza ese proceso de conocer cómo activarlo. Ya cuando han pasado seis semanas, ¿cuándo es que realmente ese paciente ya dice, mira, fíjate, puedo contenerme, puedo ir al baño, puedo tener una vida normal, ¿cuándo es que puede disfrutar de lo que es el beneficio de este dispositivo? Eso es instantáneo en ese sentido, porque en el momento que yo lo activo, eso empieza a movilizar el líquido, ¿verdad? Y cierra la compuerta, ¿verdad? Eso es bien interesante, porque incluso ese es el tipo de prueba que yo hago cuando yo activo al paciente, ¿verdad? Ese paciente yo básicamente lo traigo a mi oficina, yo le activo el device, y yo mientras eso se va llenando, yo le digo tose, tose, y él va a ver visualmente cómo inicialmente puede ser que vuelve a tener algún poco de fuga, y ya cuando el device esté completamente cerrado, se minimiza ese tipo de accidentes. Ese paciente se va de la oficina, ¿verdad? Con una disminución de la incontinencia al momento en que se activa el dispositivo. Excelente. Doctor Soto, ¿y qué usted le dice a esos pacientes, a esos varones que están en su casa, que probablemente pueden tener el acceso a esta entrevista a través de las redes sociales, que está padeciendo, mira, en silencio, que él sabe que se le está saliendo un poquito la orina, pero no quiere ir al médico, ¿por qué no le gusta el médico? ¿Por qué le tiene miedo? ¿Por qué probablemente él requiere una intervención quirúrgica? ¿Por qué no quiere entrar a una intervención quirúrgica? ¿Qué le pasan todos esos pensamientos por su mente? Usted como médico, como urólogo y especialista, ¿qué le diría a ese paciente? Yo creo que lo más importante, la relación médico-paciente para mí es lo más importante de mi profesión. Así que, si yo no sé que el paciente tiene el problema, yo no lo puedo ayudar. Así que, de parte mía, lo que yo le digo al paciente es que hay opciones de tratamiento, que no tengan miedo a sentarse a hablarlo y a ser bastante franco con su médico, ¿verdad? Y lo más importante de todo esto es que también el paciente entienda los riesgos y los beneficios, ¿verdad? Y que yo como médico entienda cuáles son las expectativas de ese paciente, ¿verdad? Y eso yo creo que esa conversación es bien importante, ¿verdad? Y lo que yo le puedo decir a los pacientes que tienen que, de alguna manera u otra, por lo menos abrirse a la oportunidad de tener esa conversación, ¿verdad? Esto es interesante, por lo menos dentro de mi campo, porque, como mencioné, a veces hay pacientes que llevan 5, 10 años con este tipo de problemas y en parte es porque al principio, ¿verdad? Que estaban dispuestos a hablarlo, pero con el transcurso del tiempo se convirtió hasta como algo vergonzoso, ¿verdad? Y algo que no necesariamente ese paciente está orgulloso, ¿verdad? De poder expresar, pero lo importante de todo esto es que existen opciones de tratamiento y eso yo creo que es lo más importante para el paciente. Existen formas que nosotros como médicos y profesionales de la salud podemos ayudar al paciente con el problema y yo creo que eso debe ser el mensaje de que cualquier paciente, ¿verdad? O familiar de paciente que nos esté escuchando sepa, ¿verdad? Existen profesionales de la salud que están bien entrenados para lidiar con este tipo de problemas y básicamente deben sentirse en la comodidad, ¿verdad? Cómodo, ¿verdad? Porque esto, ¿verdad? Yo creo que va también más con mi especialidad y el tipo de práctica que yo tengo, ¿verdad? A veces yo trato unos problemas que no necesariamente es como que, mire, doctor, tengo catarro, tengo un punto rojo en la frente, ¿verdad? Son quizás cosas que llevan un poco más intimidad o problemas que, ¿verdad? Quizás dentro de la sociedad están un poco tabús, ¿verdad? Lo que es la incontinencia, ¿verdad? Solo los bebés son los que usan pampers o pañales. No necesariamente es algo que ocurre en la población de adultos, pero la realidad es que sí, ¿verdad? Y lo importante, de nuevo, hay opciones de tratamiento y estamos aquí, ¿verdad? Para ofrecer ese servicio a los pacientes después que siempre y cuando el paciente, ¿verdad? Este dispuesto a buscar la ayuda de nosotros para eso. Así que, de nuevo, es como de parte y parte. El paciente tiene que sentirse cómodo. Yo le puedo decir al paciente que se tiene que... O sea, que se sienta cómodo. En realidad, no se debe sentir mergunzoso. Eso es, ¿verdad? Todos tenemos algo de qué mengulsarnos. Lo más importante es que esto, ¿verdad? Que será incontinencia urinaria, tiene una solución. Y eso yo creo que es el mensaje, ¿verdad? De lo que podemos dejarle saber a los pacientes que no deben tener miedo a buscar ayuda. Y, básicamente, estamos aquí para ayudarlos y ofrecerles lo mejor de nosotros. Y antes de culminar, ¿dónde esos pacientes podrían tener acceso a ustedes? Ah, bueno, pues yo estoy... Yo tengo... Mi práctica privada es en el pueblo de Bayamón. Yo tengo oficina en el Bayamón Medical Plaza. Esa es la carretera número 2, kilómetro 11.7, al lado del Hospital Bayamón Medical Center, antiguo Hospital Hermanos Meléndez. Estamos ahí a la orden. En la oficina de 1904. Así que, no sé, puedo dar el número de teléfono si quieren llamarnos. Claro, claro, doctor. Para llamar a las... Para cita es el 787-622-0817. Las citas se dan de miércoles a viernes, ¿ok? Lunes y martes estamos viendo pacientes y usualmente nos limitamos un poco a lo que es el teléfono. Así que no se sientan mal si, ¿verdad? Si le decimos, mire, llámanos a miércoles a viernes. Porque, ¿verdad? El tipo de servicio que le damos al paciente, sabiendo, ¿verdad? El tipo de problema que muchos de ellos tienen es un poco más personalizado. Y por eso es que a nosotros, cuando el paciente llama a darnos la cita, no es, o sea, no es, ah, sí, tengo un problema de la oreja, pues, está bien, te damos la cita. No, nosotros, ¿verdad? Hacemos un poquito más de personalización de la cita para esto mismo, para poder brindarle el servicio al paciente de que necesita. Así que, este, estamos aquí a la hora en Bayamón. Este, gracias, ¿verdad? A ustedes por la invitación, por hablar un poquito de lo que en verdad nos gusta, nos apasiona. Hemos puesto mucho esfuerzo, ¿verdad? Para poder ayudar a los pacientes. Así que, de nuevo, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Soto, por habernos orientado y sobre todo por proveer estas alternativas, explicar estas alternativas que existen, que están disponibles, que están al acceso de los pacientes, particularmente de los varones. Así que, si usted es un varón que está padeciendo eso, mira, no se intimide. Hay un médico especialista, como lo es el caso del doctor Soto, urológo, que pueda atenderlo y pueda proveerle una alternativa para esta situación, que a veces puede resultar embarazosa, pero que se puede controlar, que es lo mejor, que tiene alternativa. Así que, doctor, muchísimas gracias por haber estado disponible para la revista de Medicina y Salud Pública y le deseamos que tenga excelente día y excelente semana. Igual a ustedes, gracias. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com